Para mí el camino de la danza ha sido aprendizaje, cultura y libertad. Humildad para aprender, respeto para la cultura y libertad para la creación en libertad. En este momento tan difícil para la danza y la creación, os dejo unas palabras de Sor Juana Inés de la Cruz de su poema filosófico Fijamos que seáis feliz. Fijamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizás podáis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. Salud para todos.